Hola a todos y bienvenidos al canal Ocelote Estrategi, aquí Himmly al aparato Gracias por ver el video Hola a todos y bienvenidos a este onceavo capítulo Pues aquí, a 1 de enero de 1938, empezamos un nuevo capítulo Vamos a quitar el menú este inicial Y a ver si conseguimos ya dar buena cuenta de los chinos La cosa estaba bastante avanzada Pero aún se resistían en el sur A ver por aquí, vale Aquí este cuerpo va avanzando, el segundo grupo de montaña va a enfrentarse por el sur Con los chinos comunistas Esta bolsa habrá que aniquilarla, bueno, cuando vayamos Cuando hayamos cercado a estas tres divisiones chinas Por aquí por el norte, vale, pues esto va avanzando bien A ver, aquí hay otra, aquí había otro núcleo de combates Uff, ya estamos en invierno Bueno A ver, en invierno pues se ha complicado avanzar Pero se intentará No creáis No creáis que no lo vamos a intentar en invierno Bueno, aquí hay un contingente de divisiones 16 divisiones A ver cómo podemos hacer Ah, vale, estas estaban avanzando Entonces el 12º cuerpo de infantería estaba avanzando A la montaña de Huahuahuaca Vaya nombre más raro Este cuerpo de infantería estaba acercando, bueno Aniquilando estas bolsas Vale Pues Es cuestión, a ver Está avanzando por aquí, está avanzando por aquí Pues vamos a subir un poco la velocidad Para Esperar que las divisiones lleguen al frente Ahí vamos a subir un Vale, pues Vamos a aniquilar esta bolsa Que no se diga Que dejamos Bolsas sin cerrar Vale, pues Estas divisiones también se están moviendo Vale Pues así, sí Aquí la campaña Está viento en popa Vamos a hacer apoyo aéreo Es aquí Que nos hará falta Vayan Hur Vale, Vayan Hur Pues vale Así Bueno Esto va a ser complicado Espero que no llegue antes Esto no me gusta Esto no me gusta Tendré que separar Otro nuevo cuerpo de infantería No, lo que voy a hacer es esperar Ah no Estas divisiones están cercadas Porque están en guerra con los chinos Camarilla de Wanchi Vamos a hacer diplomacia de Camarilla de Wanchi En guerra contra China nacionalista Bien, bien O sea, estas divisiones no tienen suministros ahora mismo Pues vamos a avanzar por aquí, por el sur Ahora lo veremos Efectivamente No tienen suministros Y como tampoco tienen puertos De que va a hacerse Pues no pueden Vale, vale Yo pensaba que eran aliados Pues no, no son aliados No son aliados Ahora hay que cortarle por aquí Bueno La que podemos hacer aquí Estamos en Gizhou Vamos a hacer Gizhou Alianza militar Esas sí que son aliados O sea, pueden suministrarse a través de aquí Vale Pues esto también lo vamos a hacer avanzar Y esto una vez le hayan cercado estas divisiones La llevamos por aquí Porque no quiero sorpresas Bueno, va a ser complicado En otros países aquí Vamos a ver este país Sichuan Sichuan es alianza militar de China nacionalista Sichuan más Yunnan Bueno, no creáis que va a ser tan fácil, ¿eh? Aquí hay seis divisiones Quizás haya que esperar hasta el verano del 38 Para poder anuclear esas divisiones Esto Si veis a Enma Es un títere chino nacionalista Ufff Estos son colinas Ahí está el río amarillo Bueno, pues esas divisiones no van a poder avanzar Ah, le puedo hacer apoyo desde aquí Pero no me interesa ahora mismo Avanzar más por ahí Lo sabía Sabía que irían hacia esa posición En posición Vamos a ver Apoyo al ataque desde aquí Y a ver si consigo aniquilar estas divisiones Vale, estos no tienen suministros Hay que intentar acercarlas por aquí Pues hay que subir la velocidad porque esto está bastante parado Hacemos Vale Bueno, bueno, esta nueva bolsa ya le queda poco Bueno, vale, vale Vale Pues esto No quiero dejar esta bolsa sin cercar Aquí necesito más tropas aquí Porque no quiero... Si quiero acercar esas 16 divisiones tengo que esperar Una, dos, tres Tres cuerpos de infantería Pues este va a ser el primero, 23 de febrero Quizás si lo llevara como... Como traslado estratégico tardará menos 23, sí, pues tardará menos Pues ahí que van Aquí hay otra bolsa Que ahora mismo En montaña O que es llano Pues La caballería A hacer su función Y aquí El primer cuerpo de infantería de montaña Haciendo apoyo desde el... Desde el oeste Bien Ese ruido de fondo es que se estábamos nizando Y aquí voy a destruir esta... Y lo voy a llevar al sur Porque es donde necesito más... Más tropas 14 de febrero En traslado estratégico Eso me penaliza La CT Pero bueno Bueno, aquí hay una provincia Ciudad Pues a la ciudad A la ciudad Es importante tomar esa ciudad Me gusta, me gusta, me gusta Que esté esa ciudad Abandonada Vale Pues Ya sólo tengo que cerrar esta bolsa Y esperar que lleguen las divisiones Al sur Y aquí Esto como está De nieve Está bastante nevado Está bastante nevado Está bastante nevado Eso va a ser un handicap importante Vale Pues Yo creo que Es que también El 18º cuerpo de enfermedad Lo que vamos a subir aquí A Weyman A las montañas de Weyman Que habrá un ataque simultáneo Por parte del norte Ya veréis Porque estos nacionalistas Y estos comunistas No se Andan con tonterías Esto cuando llegará El 9 de marzo Y si puedo en traslado estratégico El 26 Una semana Pues Gran duda Gran duda Pues nada Vamos a subir la velocidad Que esto Vamos a esperar A ver aquí En el norte La intención Es hacer esta gran bolsa Pero Necesito más Unidades Con las que tengo Ahora mismo No es suficiente Vale Pues Nueva mina de hierro Muy importante Muy importante Mierda Ayer Ah vale vale Voy a llevar a nosotros antes Ah Estaba sacando No me ha dado tiempo Que ha pasado Construir Construir Producir suministros Seguramente habrá sacado El chino comunista Y lo habrá puesto aquí Y como nosotros estamos avanzando Había un combate Que no Ha sido tan rápido Que no me dan ni cuenta Pues bueno pues Esto llega en el 11 de febrero Un mes todavía Claro Es que esto Avanzar en invierno Es complicado Bueno pues El frente con el chino comunista Ya está estable Aquí cinco divisiones Que pronto Dejarán de existir Vale Vale Y aquí ya No Esto se queda aquí No quiero Ancian Usted es una tentación muy fuerte Es una tentación muy fuerte Es importante Tomar esta provincia De aquí Pues lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Porque Esta ciudad En esa ciudad Es montaña Es importante tomar Vale Y esto Este cuerpo El vejísimo octavo Cuerpo de infantería Va a cerrar estas divisiones De aquí Decía que era importante Tomar esas montañas Porque como es punto de victoria Y para derrotar al chino comunista Pues hay que tomar Todos los puntos de victoria No creo que el comunista Se retire antes No creo que el comunista Se Bueno Vamos a ver Que tecnología El 43 toneladas Es el Clase Yamato Ya Veremos No es el CAGA Es el CAGA No es el Clase Yamato Bueno Pues el Clase Yamato Hay que esperar todavía Vamos retrasados En comparación Con la realidad Ellos empezaron a Investigarlo en el 34 Y en el 37 Pues se pusieron a construirlo Vamos a potenciar La velocidad de investigación A ver Hay cuatro Y uno de ellos Es electrónica Vamos a ver Si encuentro electrónica El equipo adecuado El equipo adecuado puede ser No No puede ser Será este de aquí Y será este El Sumitomo Será el Sumitomo Pues lo que les decía Que aunque vamos retrasados En comparación con la realidad Creo que Que bueno Que es lo que tiene que ser Porque a todo no se puede Ellos en cambio Pues tenían solo 37 divisiones de infantería Y nosotros teníamos Bueno teníamos 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 80 divisiones de infantería O sea que una cosa Por la otra Vale Esto llega el 26 de enero A rehusar Bueno Pues esta La Bueno Vamos a ver Los bombarderos Se me escapan Se me escapan todo el rato A ver Bueno Están bastante experimentadas ¿Ve? Los bombarderos Pues los voy a llevar A ver Si Porque tengo un aeródromo Los más cercanos Allá en el norte Supongo que Aquí En Anchan Ahí va Bauto Vale Ahí va Anchan Ahora Veamos a ver Miravis Sabía que pondría aquí Vamos a ver Cómo Duchan estas divisiones 114 El 13 Y el 13 ¿Por qué? Porque es de noche UCR 70 Pues hay que apoyar aquí Hay que apoyar Porque si no Vamos a ver Si llegan los Los bombarderos No, no llegan los bombarderos Maldición Maldición Encima estamos saturados 15% 2% A ver No me gusta esto Lo vamos a hacer para este combate Porque Que luche la montañera solas Que luche la montañera solas Y si puedo Y si puedo No Bueno No creo que pueda Es una lástima Porque estábamos cerca Se ha exigido Shishuan A ver ¿Cuál es? Esto de aquí Ah, vale Lo que ya me esperaba Lo que ya me esperaba Vale, pues esto Esta va a hacer avanzar por aquí Bueno A ver Ha estado aquí Vale Vale Bueno Está complicado aquí en el norte Los comunistas Van aguantando las divisiones Además sin apoyo aéreo Porque no hay No hay Vamos a ver Sin apoyo aéreo Porque no hay No hay alcance De los bombarderos No hay alcance de los bombarderos No hay alcance de los bombarderos A ver dónde está el Google Vale Aquí ya tengo otra provincia ocupada Necesito dos Dos divisiones Dos cuerpos Que ocupe esta provincia Que ocupe esta provincia Así consigo hacer el cerco El 21 de febrero El 21 de febrero El 21 de febrero Pues anda a arriesgarse No, no me voy a arriesgar Porque si avanzo este El que está cubriendo Esta provincia Sur del Yanrío Yansé Seguramente Las divisiones estas Avanzarán Para intentar cortarme el frente este Y como esta que viene por detrás Para cubrir esa posición Llega el 21 de febrero ¿Sabes? Casi un mes Pues no me interesa Suministro Vale ¿Cómo aguantan estas divisiones? Por dios Estos comunistas Estos comunistas Bueno, bueno, bueno Esto ya está A punto de mantequilla Como decía alguien Muy famoso A punto de mantequilla Vale, pues vamos a subir un poco la velocidad A ver si conseguimos Cerrar ese Vale Pues ya es Aquí El décimo octavo cuerpo de infantería Pues aquí A cerrar la bolsa esta Montañero Bueno, Montañero Victoria Vale Lenta Xiamshan Conquista el siglo Siamkou Perfecto Nos da un poquito de suministros Vale Lenta Bien Pues ya le hemos cortado Vale Esta no tiene punto de victoria Sí que tiene punto de victoria Sobre todo esta Vale Pues yo creo que Será cuestión de avanzar Por aquí Esto es montañas Y seguro que está nevado Sí, está animado Únicamente no está animado Es aquí Que es la capital Pero está Fortificado Y es un Vamos a esperar Vamos a esperar A llegar todas las tropas A ver si consigo También meter las tropas del sur Una vez que haya cerrado esa bolsa Ya lo demás será Será un paseo Pues vamos a subir un poco la velocidad Porque Ya es bastante Bastante rápido esto Bastante rápido Esto No creo que Bueno Pues no haría falta ni esperar Aquí para enviar El 31 Bueno Esperamos dos días Vaya no he grabado Quiero grabar a mitad de mes Pero bueno Con la emoción El 19 de febrero Con la emoción se me ha pasado Con la emoción se me ha pasado Vamos a hacer avanzar esta A esta posición Llega el 30 de febrero Es que claro Ahora es complicado avanzar Mira, mira que lo intuía Mira que lo intuía Mira que lo intuía Han salido de esa bolsa Han salido de esa bolsa Pero bueno Vamos a cerrar aquí otra bolsa El 9 de febrero A ver si consigo que llegue antes El 5 de febrero Vamos a ver si consigo que llegue antes Y ahí tenemos una bolsa importante Mira, veis como Como esta se desplaza A esta provincia de aquí Me quiere cortar Me quiere cortar Me quiere cortar el Falta su Me han cercado ¿Dónde me han cercado? Aquí Malisien Malisien me han cercado aquí En el cuerpo de El Ejército de Operaciones Especiales Pues manda Pues manda narices, eh Esa milicia Me la ha hecha Shima Pues nada Enviamos unos cuantos Suministros Me decía yo Que esta milicia No te puedes uno fiar, eh Me quieren Me quieren aquí abrir el frente El 5 de febrero El 5 de febrero Les va a hacer mucha gracia a estos Ahora veréis Vamos a ver dónde están los combates Aquí en la En la montaña Bueno, no es la montaña En la ciudad Menos mal Menos mal que hay ciudad, eh Las manchúes ¿Cómo se comportan aquí? Las manchúes ¿Cómo se comportan? Vaya contraataque Vaya contraataque Madre mía Envuelta de varios frentes Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis frentes Madre mía Madre mía Madre mía Pues este Este hay que ponerlo en reservas Para Para que vaya A colaborar Dios mío, mi vida Vaya ataque Y encima tenemos la línea de suministros Bastante saturada Se lo han tomado mal, eh Los nacionalistas aquí Se lo han tomado mal El 5 de febrero A esto ya le queda poco Para acercarlos a esos Esos se van a arrepentir El 29 de febrero Aquí no van a aguantar estas divisiones Bueno A ver si llegamos ante nosotros que ellos Se han retirado las manchuras aquí De esta De esta ciudad Ah vale, he llegado antes Llego antes de la ciudad que ellos El 8 de febrero Se lo han tomado mal, eh Los chinos Se lo han tomado mal los chinos Me atacan desde varios frentes Corpo marines Ah, vale Pues no es lo que yo me esperaba Pues no van a llegar, eh No van a llegar No van a llegar 28 a 23 No van a llegar Pues hay que retirarse, eh 8 a 23 Vaya, pues sí que me han dado un buen palo ahí, eh Vale Ahora no te vas a escapar Estas dos divisiones no se van a escapar Pues mira, ya se han retirado esas divisiones Ahora solo tengo que hacer avanzar a esta Vamos por aquí Espero que lleguen antes Entonces hago un grupo de infantería Porque si no me van a acercar por aquí No les ha gustado nada, eh Pues ahora avanzaré por aquí Y 25 No les ha gustado nada Vale, pues esta también la puedo hacer avanzar por aquí Para... Uff, está complicado, eh Ya solo es cuestión de... Pero no me ha gustado, no me ha gustado nada, eh La... La pérdida de esa... De esa batalla Es que claro Con... Cuando te embolsan Bueno, te embolsan De acá en varios frentes Pues tienes el penalizador de envuelta Y no... Y te pierde todos los bonificadores de defensa Que puedas tener Vamos a subir un poco la velocidad Porque aquí en el sur están bastante consolidadas las posiciones nacionalistas En el sur Caza medio A ver... Como aguantan, eh Espérate, había una tecnología que poner Aviación Caza medio Mmm... Ahora tengo alguna duda Ostrina de tierra Infantería Pequeños almacenes Pequeños almacenes Así que el que tenga más A ver cual... Este de aquí Este equipo de aquí Es el mejor Venga, a ver si consigo Que al menos Lleguen este cuerpo Del 2 de marzo Buah, cada un mes Un mes No... No va a ser posible A lo mejor les hago... A lo mejor les hago... A lo mejor sí que llegan, eh No sé, porque los veo bastante... A... A Kuribayashi lo veo bastante potente Bueno, pues esto que esto... Esta milicia me está dando bastantes problemas A ver que acabar con ella Mira... Mira... Seguro que esta... Esta milicia está... Está... Está avanzando hacia aquí Ya verás... Mejor lo que quieras... Está avanzando hacia... Ya verás... Mejor lo que quieras... Está avanzando hacia... La posición está estable... Aquí como acabo la batalla... Bueno... Estamos soportando bien... A lo mejor podemos mantener la posición y todo... A lo mejor es posible mantener la posición... 3 de marzo... 8 de febrero... 30 de febrero... ¿Dónde están...? Es verdad que no tiene... Ya no tienen suministros... Están atacando... Pensaba que tenían... Sí que tenían suministros... Ha llegado a Winman... Vale... Pues... Vamos a hacer avanzar esta... Estas visiones... Por menudo acercos... Ah... Ahora entiendo... Ahora entiendo... Todo el cabreo que tienen... Ahora entiendo todo el cabreo que tienen... No... 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 Están... 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 Están cercadas estas divisiones... Ahora entiendo todo el cabreo que tienen... Bueno... Hay unas cuantas... A ver... Vamos... Hemos ganado batalla... En Chihuahua... Chihuahua, no, Chihuahua está en México, ja, huay, hua, un modo no de huay, hua, pues esto, esto es cuando yo voy a cañar la misma, vamos a hacerlos avanzar por aquí, el argumento de Manchuria, relación con Manchuria, en 1930, las fuerzas jamás se hicieron con el control de Manchuria, se lo hicieron en el estado de Manchuria, me gusta, por pocas decisiones que saquen algo sacará, bueno, pues aquí hay unas buenas bolsas, aquí hay unas buenas bolsas, hay tres y cuatro, siete y catorce, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro divisiones, nos da suministros en americano, qué curioso, nos vamos a arrepentirá, pero lo que se da, se da y no se quita, vale, pues, vamos aquí a acercarlos aquí, esta bolsa va a ser, va a ser mortal, eso va a ser un golpe muy duro, va a ser estado contra el chino, no me había sentado nada bien, eh, romaría de Wanchi también, pues, allá que vamos, allá que vamos, ya han llegado, vale. A esta bolsa les ha hecho un daño, Menuda, menuda, menuda daño les ha hecho ese cerco. Pues avanzar hacia el sur, a ver si, si me las ha llevado guiadas, no. Es que bien, no sé si llegaban antes o después, pero bueno, comercial, ah, se ha cancelado, lástima, lástima, nos ha cancelado el tratado. Vale, por esto, se están llevando aquí una buena, eh, los nacionalistas, pero veis que no me da ninguna pena. No me da ninguna pena. Aquí, vamos a avanzar también por aquí, a ver cómo está este combate. Bueno, son visiones bastante obsoletas. De todas maneras, no quiero desgastarme mucho. Debojo normal. Bueno, pues vamos a cerrar la bolsa esta, y una vez hayamos cerrado esta bolsa, pues ya creo que podemos dar por finalizado el capítulo. La verdad es que ha sido un capítulo muy interesante. Ha sido un capítulo muy interesante. Ha sido aquí una bolsa gigantesca. divisiones nacionalistas. Vale, pues. Ya será cuestión de ir avanzando poco a poco, aquí para que vea el cliente. Estas colinas. Vamos a avanzar también por aquí. A ver si no te vas a... Vale, pues vamos a atacar por aquí para no tener saturación. Y estas las vamos a... Bueno, no ha hecho ni falta. No ha hecho ni falta. Pues vaya... Vaya bolsa ha habido ahí, eh. Yo pensaba que iban a ser más consistentes las posiciones en el sur de China, pero bueno. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Vamos a hacer avanzar. Todas las fuerzas. El 1 de marzo. 34 minutos ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa que no te das ni cuenta. Ya estamos aquí, eh. A punto. A punto. A punto aquí de Indochina. Aquí con los últimos productos de resistencia china aquí en el sur. 13 divisiones. Se han llevado un buen palo. Se han llevado un buen palo. Se han llevado un buen palo aquí los chinos. Y este vamos a hacer avanzar por aquí. A ver si para allá, para cuando venga la primavera, podemos acabar con los comunistas. Vale. Madre mía. 21 divisiones. ¿A dónde se están retirando estas divisiones? Porque si no están aquí. Solicitar licencias. Vale. Empieza a ponerse a adquirir una licencia de desarrollo y producción de los nuevos aviones de transporte civil. Nunca viene igual. En el plano de tecnología de transporte básico. Fantástico. Pues si hiciera falta. ¿Dónde se están retirando las divisiones? Porque si no tienen posicionado en el tiraje, tendrían que desaparecer. Tendrían que desaparecer, pero no desaparecen. Sí. A ver. Primeras teorías de comandos. Pues vamos a la segunda teoría de comandos. Esas teorías siempre me gustan a mí. Convierten las unidades especiales en unidades bastante potentes. Veintiséis. Se supone que se están retirando, pero no lo sé. Bueno, yo creo que con esto vamos a llegar al final de mes. Y hemos avanzado bastante por concentrían Ping-Chan. Ya está. Ya han desaparecido todas las divisiones. Pues bueno. Les dejamos el 28 de febrero y ya seguiremos en el próximo capítulo. Me he pasado bastante del tiempo. No, no. No quiero salir. Pues bueno chicos. Hasta la próxima. Eso es todo chicos por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo.